¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Denkia. Estamos aquí para pensar juntos en diferentes temas, para meditar sobre ellos, para darles vueltas y no simplemente aprender cosas de memoria, sino pensar en por qué creemos lo que creemos, por qué pensamos lo que pensamos y cuál es la perspectiva que le damos como cristianos, la perspectiva bíblica. Quiero hablar para cristianos y para no cristianos. Y quiero comenzar con una pregunta que es la siguiente. ¿Qué piensas que te sucedería o cómo vivirías si supieses exactamente en qué momento vas a morir? O si supieras exactamente cuál va a ser la forma en que vas a morir. Creo que no es una pregunta macabra, es realmente por pensar y porque quiero hablar del crucificado. Todo el mundo habla de lo que le apasiona. Hay gente que habla de fútbol, hay gente que habla de política, hay gente que habla de diferentes temas, de moda. Para mí lo más apasionante es hablar de Jesús, hablar del crucificado, hablar de su vida y sobre todo de su muerte y de su resurrección. Y precisamente porque la vida es algo tan valioso, tan precioso que todos tenemos y que podemos vivir y que nos ha sido dado, que nos ha sido regalado, que ninguno hemos hecho méritos, sino que nos hemos encontrado con ella. Una de las cosas que la convierte en más preciosa es el hecho de que vivimos pero sabemos que vamos a morir en algún momento. Eso es lo más seguro del mundo, que en algún momento se nos va a acabar la vida, pero no sabemos cuándo. No conocemos el momento exacto, no tenemos ninguna idea, ni tampoco sabemos cómo. Entonces la pregunta es esta, ¿qué pasaría si lo supieras? Y te quiero dar algunos de los motivos estadísticos por los que la gente muere y que son seguramente el motivo más probable por el que tú y yo muramos también. El primero de ellos, estadísticamente, de lo que la gente más muere. El primero de ellos es muerte natural. Por vejez, pues en una cama probablemente ya porque la vida se acaba y se tiene que acabar esa muerte. Yo esa es la muerte que deseo. Es la muerte que te deseo también. Es la muerte más, yo creo que más digna, más bonita. Haber vivido una vida llena de años y después del tiempo que Dios establece para cada uno, pues morir. Pero hay otros tipos de muerte. Esta es la primera en las estadísticas, en los porcentajes. La segunda es morir por un accidente. Que la vida se vea truncada de forma violenta y repentina e inesperada por un accidente. Esa no te la deseo, no se la deseo a nadie. La tercera es morir por enfermedad en urgencias. O sea, morir no por la enfermedad que te lleva a la muerte de forma natural, sino por una enfermedad que se interpone en tu vida y que de pronto se acaba la vida. Hay mucha gente que muere de pronto de enfermedad. La cuarta es por guerra. En la guerra hay mucha gente que muere en la guerra. Quizá no tan cerca de nuestro entorno, pero en el mundo hay muchísimos países, muchísimas zonas que están en guerra y gente que muere. Y la quinta es por hambre. Hay mucha gente que muere por hambre. Así que estadísticamente estos son los cinco sucesos más probables que te vayan a ocurrir a ti o a mí para nuestra muerte. Pero no sabemos cuál va a ser ni sabemos cuándo va a ser. Hay otros motivos de muerte. Son estadísticamente menos probables. Son más raros, pero también le siguen, por ejemplo, por asesinato. Es una forma de morir que no le deseo a nadie que alguien de forma violenta termine con tu vida y te arrebate la vida. Pero sucede también. Es menos, pero también sucede. También luego está el suicidio. Hay gente que muere por suicidio porque determina quitarse la vida. Hay que estar muy desesperado. Tampoco te la deseo ni a nadie. Creo que nadie debería quitarse la vida. Y luego, después de asesinato y de suicidio, viene una muerte que es extraña, pero que también sucede en nuestros días y en muchos lugares. Y es por pena de muerte. O sea, porque hayas cometido un crimen, un acto que en tu país o por la ley que se te juzga es condenable y la sentencia es una pena de muerte. Y entonces esta persona es ejecutada. Eres ejecutado. Es más extraño, pero también sucede. Y por extraño que parezca, esta muerte, esta muerte, la pena de muerte, es la que Jesús sufrió. Jesús fue condenado a muerte. Su vida acabó de forma violenta. Hubo personas que lo juzgaron y que lo hicieron morir. Y cabe preguntarse si el cristianismo sería lo mismo en el caso de que el mayor exponente del cristianismo, que Jesús no hubiese muerto como murió. Si Jesús no hubiese muerto crucificado, ¿sería el cristianismo lo que es hoy? Es una especulación, pero tenemos muchos motivos para pensar que no sería lo mismo. No sería lo que es. Si Jesús hubiese muerto de viejo, si hubiese muerto con 85 años en una cama rodeado de sus seres queridos y de la gente que le admiraba, sus discípulos, ¿sería lo mismo el cristianismo? Probablemente no. De hecho, el cristianismo tiene dos elementos que son centrales y que gira todo en torno a ellos constantemente. Son recurrentes. Ambos tienen que ver con la muerte de Jesús. Uno es el bautismo y otro es la comunión, la santa cena. El bautismo es un símbolo de la muerte. Es un símbolo de que Jesús murió y después resucitó. Y nosotros, cuando somos bautizados, morimos. Es un símbolo de que morimos en la vida vieja y volvemos a resucitar. Está ligado con la muerte de Jesús. Y la comunión, la santa cena, desde luego, el pan y el vino. Jesús mismo dijo, tomad este pan y este vino, hacedlo siempre y hacedlo en memoria de mí. Este pan representa mi cuerpo, que por vosotros es entregado, y este vino representa mi sangre, que por vosotros es derramada. Por lo tanto, el bautismo y la comunión, la santa cena, son dos elementos recurrentes y centrales en el cristianismo y que constantemente están aludiendo a la muerte de Jesús. Y la cruz se ha convertido en el símbolo del cristianismo. Del mismo modo que la media luna lo es del Islam, del mismo modo que la estrella de David lo es para los judíos, para el judaísmo, la cruz es el símbolo del cristianismo. Por lo tanto, ¿sería lo mismo el cristianismo? Pienso que no. Y creo que tenemos que, es bueno hablar de esto. De hecho, cuando tú hablas de los otros líderes religiosos, no se habla tanto de su muerte como se habla de la muerte de Jesús. Hablas del Islam y hablas de Mahoma, pero no hablas de sus enseñanzas, pero no hablas tanto de cómo muere. ¿Quién sabe cómo muere Mahoma? Lo vamos a comentar más adelante también, ¿no? Pero no se habla de ello. O los judíos hablan de las enseñanzas de Moisés y de la ley, pero no de cómo murió Moisés. No se habla tanto de eso. Se sabe y se conoce, se dice, se especula, pero no es tan crucial. Sin embargo, en el caso de Jesús sí que es crucial. Y quiero que podamos analizar esto en los próximos vídeos, que hablemos algo más de la muerte de Jesús. Y quisiera abordarlo, digo, como para cristianos y para no cristianos. A lo mejor los cristianos vamos a ver más de cerca a Jesús. Y los no cristianos a lo mejor vas a poder pensar si realmente no te interesa el cristianismo, a lo mejor más que nada porque has visto un mal ejemplo en alguien o porque alguien te ha afectado negativamente o porque no te conviene. Sin embargo, nunca te has parado a pensar en la realidad de este hecho. Y quisiera abordarlo no como un predicador, tampoco así con versículos bíblicos o con referencias, sino más bien desde el punto de vista histórico y real de qué fue la muerte de Jesús. ¿Qué significó para él? ¿Qué significaba para alguien de la época? Alguien que pasaba por allí y de pronto le dicen, oye, ha sido crucificada una persona ahí en las afueras de la ciudad. Hay un hombre en la cruz, lo han condenado. ¿Cómo le golpea esto y qué significa para alguien de aquella época? Porque conocemos esta historia desde hace tanto tiempo. ¿Desde cuándo sabes tú que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados? Pues desde siempre hemos nacido y crecido en entornos cristianos o rodeados de la cultura cristiana y esto lo hemos oído siempre. Ya no nos impresiona, es como si vemos un pájaro o como si vemos un árbol. Es algo que ha convivido siempre con nosotros. Ya no nos golpea el rigor de la realidad como cuando lo descubrimos por primera vez. Y quisiera acercarme a ello como si fuera la primera vez. Así que quiero hablar del crucificado, porque todo el mundo habla de lo que le apasiona. Hay quien habla de fútbol, hay quien habla de política. Yo quiero hablar de él. Creo que su muerte es algo digno de ser analizado y pensar en cuáles fueron los factores que le llevaron a la muerte. ¿Qué significó realmente? ¿Y por qué es esto tan importante para ti y para mí? Meditamos en ello. La muerte del crucificado. Bienvenidos a Denkia. Bienvenidos a Denkia.